Mamiro, esta es para ti, que probabilidad hay de que le des un beso en la boca a mi mamá Mira como se ríe, está yo pensando que le... Dale, dale, dale amor 1, 2, 3, 2 Yo estoy perfecto en este momento Hola, hola ¿Qué pasa? Estamos haciendo nuestro video y le tocó darte un beso en la boca Me lo puso Ricky ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a Ricky a tu hijo? De alguna manera eso es como incesto Ricky Sí, claro que es eso Yo le doy besos en la boca a mi mamá todo el tiempo Pero porque es tu mamá Es más incesto que si la besas tú Papi Un beso a papi Dale, estás loco O un beso en el ombligo a mi papá No, tienes que estar loco Un beso en el ombligo a mi papá O... Nunca me dejaría darle un beso en el ombligo Sí, claro que te dejo Dices sí Ok, vamos Ok, pero tienes que darle un ombligo No, pero tú se lo explicas ¿No? Tú se lo explicas ¿No está? ¿Se puede? Ok Que le lame la axila a mi mamá ¿Que le lame la axila? Un beso en la axila No, un lamerle la axila ¿Una lengua? Marley, esa hora no importa No importa, Marley, no importa A Ricky A Ricky A Ricky No, porque tú tienes muchos pelos, Ricky No, no, dale No, 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 no Sí, 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 dale Sí, sí, sí Tengo chucha ¿Tienes? A ver No, mentira, no tengo chucha Bueno, sí, puede ser un poquito ¿Tienes un poquito? Está sudadita Dame la opción No, 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 no Es parte de la vaina Es parte de la vaina Ay, Dios mío Ay, go Esta es sudadísima Te estás lavando la boca, mamá ¿A qué, a qué te supo? ¿A qué de esto? Bueno, ya hemos terminado este video Bueno, Maximo Tengo mi axila, está súper limpia Quiero que sepan que lo de esta vaina De que olía mal la vaina Eso no es cierto Era solo el show Es solamente el show ¿Qué es lo que nos vemos? Gracias.